de niebla aquella misma noche se partió augusto de esta ciudad de salamanca adonde vino á verme fuese con la sentencia de muerte sobre el corazón y convencido de que no le sería ya accedero aunque lo intentara suicidarse el pobrecillo recordando mi sentencia procuraba alargar lo más posible su vuelta á casa pero una misteriosa atracción un impulso íntimo le arrastraba á ella su viaje fué lamentable iba en el tren contando los minutos pero contándolos al pie de la letra uno dos tres cuatro todas sus desventuras todo el triste ensueño de sus amores con eugenia y con rosario toda la historia tragicómica de su frustrado casamiento habiense borrado de su memoria o habiense más bien fundido en una niebla apenas si sentía el contacto del asiento sobre que descansaba ni el peso de su propio cuerpo será verdad que no existo realmente se decía tendrá razón este hombre al decir que no soy más que un producto de su fantasía un puro ente de ficción tristísima dolorosísima había sido últimamente su vida pero le era mucho más triste le era más doloroso pensar que todo ello no hubiese sido sino sueño y no sueño de él sino sueño mío la nada le parecía más pavorosa que el dolor soñar uno que vive pase pero que le sueñe otro y por qué no he de existir yo se decía por qué supongamos que es verdad que ese hombre me ha fingido me ha soñado me ha producido en su imaginación pero no vivo ya en las de otros en las de aquellos que lean el relato de mi vida y si vivo así en las fantasías de varios no es acaso real lo que es de varios y no de uno solo y por qué surgiendo de las páginas del libro en que se deposite el relato de mi ficticia vida o más bien de las mentes de aquellos que la lean de vosotros los que ahora la leéis por qué no he de existir como un alma eterna y eternamente dolorosa por qué el pobre no podía descansar pasaban á su vista los páramos castellanos ya los encinares ya los pinares contemplaba las cimas nevadas de las sierras y viendo hacia atrás detrás de su cabeza envueltas en bruma las figuras de los compañeros y compañeras de su vida sentíase arrastrado á la muerte llegó á su casa llamó y liduvina que salió á abrirle palideció al verle qué es eso liduvina de qué te asustas jesús jesús el señorito parece más muerto que vivo trae cara de ser del otro mundo del otro mundo vengo liduvina y al otro mundo voy y no estoy ni muerto ni vivo pero es que se ha vuelto loco domingo domingo no llames á tu marido liduvina no estoy loco no ni estoy te repito muerto aunque me moriré muy pronto ni tampoco vivo pero qué dice usted que no existo liduvina que no existo que soy un ente de ficción como un personaje de novela va cosas de libros tome algo fortificante acuéstese arropese y no haga caso de esas fantasías pero crees tú liduvina que yo existo vamos vamos déjese de esas andróminas señorito á cenar y á la cama y mañana será otro día pienso luego soy se decía augusto añadiéndose todo lo que piensa es y todo lo que es piensa sí todo lo que es piensa soy y luego pienso al pronto no sentía ganas ningunas de cenar y no más que por hábito y por acceder á los ruegos de sus fieles sirvientes pidióles sirviesen un par de huevos pasados por agua y nada más una cosa ligerita mas á medida que iba comiéndoselos habría seré un extraño apetito una rabia de comer más y más y pidió otros dos huevos y después un bisteque así así le decía liduvina coma usted eso debe de ser debilidad y no más el que no come se muere y el que come también liduvina observó tristemente augusto sí pero no de hambre y qué más da morirse de hambre que de otra enfermedad cualquiera y luego pensó pero no no yo no puedo morirme sólo se muere el que está vivo el que existe y yo como no existo no puedo morirme soy inmortal no hay inmortalidad como la de aquello que cual yo no ha nacido y no existe un ente de ficción es una idea y una idea es siempre inmortal soy inmortal soy inmortal exclamó augusto qué dice usted acudió liduvina que me traigas ahora qué sé yo jamón en dulce fiambres foie gras lo que haya siento un apetito voraz así me gusta verle señorito así coma coma que el que tiene apetito es que está sano y el que está sano vive pero liduvina yo no vivo pero qué dice claro yo no vivo los inmortales no vivimos y yo no vivo sobrevivo yo soy idea soy idea empezó a devorar el jamón en dulce pero si cómo se decía cómo es que no vivo cómo luego existo no cabe duda alguna edo ergo sum a qué se deberá este voraz apetito y entonces recordó haber leído varias veces que los condenados a muerte en las horas que pasan en capilla se dedican a comer es cosa pensaba de que nunca he podido darme cuenta aquello otro que nos cuenta renan en su abadesa de jouard se comprende se comprende que una pareja de condenados a muerte antes de morir sientan el instinto de sobrevivirse reproduciéndose pero comer aunque sí sí es el cuerpo que se defiende el alma al enterarse de que va a morir se entristece o se exalta pero el cuerpo si es un cuerpo sano entra en apetito furioso porque también el cuerpo se entera sí es mi cuerpo mi cuerpo el que se defiende cómo vorazmente luego voy a morir liduina tráeme queso y pastas y fruta esto ya me parece excesivo señorito es demasiado le va a hacer daño pues no decías que el que come vive sí pero no así como está usted comiendo ahora y ya sabe mi señorito aquello de más mató la cena que sanó avicena a mí no puede matarme la cena por qué porque no vivo no existo ya te lo he dicho liduina fue a llamar a su marido a quien dijo domingo me parece que el señorito se ha vuelto loco dice unas cosas muy raras cosas de libros que no existe qué sé yo qué es eso señorito le dijo domingo entrando qué le pasa ay domingo contestó augusto con voz de fantasma no lo puedo remediar siento un terror loco a acostarme pues no se acueste no no es preciso no puedo tenerme en pie yo creo que el señorito debe pasear la cena ha cenado en demasía intentó ponerse en pie a augusto lo ves domingo lo ves no puedo tenerme en pie claro tanto embutir en el estómago al contrario con lastre se tiene uno mejor en pie es que no existo mira ahora poco al cenar me parecía como si todo se me fuese cayendo desde la boca en un tonel sin fondo el que come vive tiene razón liduina pero el que come como he comido yo esta noche por desesperación es que no existe yo no existo vaya vaya déjese de bobadas tome su café y su copa para empujar todo eso y asentarlo y vamos a dar un paseo le acompañaré yo no no puedo tenerme en pie lo ves es verdad ven que me apoyé en ti quiero que esta noche duermas en mi cuarto en un colchón que pondremos para ti que me veles mejor será señorito que yo no me acueste sino que me quede allí en una butaca no no quiero que te acueste y que te duermas quiero sentirte dormir o irte roncar mejor como usted quiera y ahora mira tráeme un pliego de papel voy a poner un telegrama que enviarás a su destino así que yo me muera pero señorito haz lo que te digo domingo obedeció llevóle el papel y el tintero y augusto escribió salamanca unamuno se salió usted con la suya he muerto augusto pérez en cuanto me muera lo envíase como usted quiera contestó el criado por no discutir más con el amo fueron los dos al cuarto el pobre augusto temblaba de tal modo al ir a desnudarse que no podía ni aun cogerse las ropas para quitárselas desnúdame tú le dijo a domingo pero qué le pasa a usted señorito si parece que le ha visto al diablo está usted blanco y frío como la nieve quiere que se le llame al médico no no es inútil le calentaremos la cama para qué déjalo y desnúdame del todo del todo déjame como mi madre me parió como nací si es que nací no diga usted esas cosas señorito ahora échame échame tú mismo a la cama que no me puedo mover el pobre domingo aterrado a su vez acostó a su pobre amo y ahora domingo ve diciéndome al oído despacito el padre nuestro el ave maría y la salve así así poco a poco poco a poco y después que los hubo repetido mentalmente ahora mira cógeme la mano derecha sácamela me parece que no es mía como si la hubiese perdido y ayúdame a que me persigne así así este brazo debe de estar muerto mira a ver si tengo pulso ahora déjame déjame a ver si duermo un poco pero tápame tápame bien sí mejor es que duerma le dijo domingo mientras le subía el embozo de las mantas esto se le pasará durmiendo sí durmiendo se me pasará pero di es que no he hecho nunca más que dormir más que soñar todo eso ha sido más que una niebla bueno bueno déjese de esas cosas todo eso no son sino cosas de libros como dice mi liduvina cosas de libros cosas de libros y que no es cosa de libros domingo es que antes de haber libros en una u otra forma antes de haber relatos de haber palabra de haber pensamiento había algo y es que después de acabarse el pensamiento quedará algo cosas de libros y quién no es cosa de libros conoces a don miguel de unamuno domingo sí algo he leído de él en los papeles dicen que es un señor un poco raro que se dedica a decir verdades que no hacen al caso pero le conoces yo para qué pues también unamuno es cosa de libros todos lo somos y él se morirá sí se morirá se morirá también aunque no lo quiera se morirá y esa será mi venganza no quiere dejarme vivir pues se morirá se morirá se morirá bueno déjele en paz a ese señor que se muera cuando dios lo haga y usted a dormirse a dormir a dormir a soñar morir dormir dormir soñar acaso pienso luego soy soy luego pienso no existo no no existo madre mía eugenia rosario unamuno y se quedó dormido al poco rato se incorporó en la cama lívido anhelante con los ojos todo negros y despavoridos mirando más allá de las tinieblas y gritando eugenia eugenia domingo acudió a él dejó caer la cabeza sobre el pecho y se quedó muerto cuando llegó el médico se imaginó al pronto que aún vivía habló de sangrarle de ponerle sinapismos pero pronto pudo convencerse de la triste verdad ha sido cosa del corazón un ataque de asistolia dijo el médico no señor contestó domingo ha sido un asiento cenó horriblemente como no acostumbra de una manera desusada en él como si quisiera sí desquitarse de lo que no habría de comer en adelante no es eso acaso el corazón presintió su muerte pues yo dijo liduvina creo que ha sido de la cabeza es verdad que cenó de un modo disparatado pero como sin darse cuenta de lo que hacía y diciendo disparates qué disparates preguntó el médico que él no existía y otras cosas así disparates añadió el médico entre dientes y cual hablando consigo mismo quién sabe si existía o no y menos él mismo uno mismo es quien menos sabe de su existencia no se existe sino para los demás y luego en voz alta agregó el corazón el estómago y la cabeza son los tres una sola y misma cosa sí forman parte del cuerpo dijo domingo y el cuerpo es una sola y misma cosa sin duda pero más que usted lo cree y usted sabe señor mío cuánto lo creo yo también es cierto y veo que no es usted torpe no me tengo por tal señor médico y no comprendo a esas gentes que a cualquier persona con quien tropiezan parecen estimar la tonta mientras no pruebe lo contrario bueno pues como iba diciendo siguió el médico el estómago elabora los jugos que hacen la sangre el corazón riega con ellos a la cabeza y al estómago para que funcione y la cabeza rige los movimientos del estómago y del corazón y por lo tanto este señor don augusto ha muerto de las tres cosas de todo el cuerpo por síntesis pues yo creo intervino liduvina que a mi señorito se le había metido en la cabeza morirse y claro el que se empeña en morir al fin se muere es claro dijo el médico si uno no creyese morirse ni aun hallándose en la agonía acaso no moriría pero así que le entre la menor duda de que no puede menos de morir está perdido lo de mi señorito ha sido un suicidio y nada más que un suicidio ponerse a cenar como cenó viniendo como venía es un suicidio y nada más que un suicidio se salió con la suya disgustos acaso y grandes muy grandes mujeres ya ya pero en fin la cosa no tiene ya otro remedio que preparar el entierro domingo lloraba fin del capítulo treinta y dos